La ceremonia vaca en esa turba ¿Tienes queURP es un saludo? Buen té Algo que pasamos ¿Qué tal si se va a llamar? ¿Qué tal si la saca más? Eran mis amigos Mira esta captura Hola, hola mis amigos de Barcos Sur, bienvenidos a una nueva aventura más, bienvenidos a un nuevo episodio de Pesca Nocturna mis amigos Pescando con Amigo Barcos Sur Ecuador en diferentes lugares de Ecuador mis amigos El día de hoy nos acompaña a un invitado que siempre, siempre nos ha acompañado y hemos hecho buenas capturas aquí en nuestro amigo Junior Desde Santo Domingo Junior, ¿todo bien brother? Todo bien mi pan, un saludo ahí para toda esa gente de Santo Domingo Esa es, nos falta uno del equipo hoy día, no Faltan dos del equipo Dos del equipo, saludos ahí, saludos ahí Saludos para Cristian y Aarón, Pila, don Aarón, Pila Los duros de la pesca Aquí estamos también con el pana del club de pesca de Patricia Pilar, los duros de Patricia Pilar ¿Qué tal amigos? Buenas noches, aquí con el pana Barcos, vamos a ver qué nos depara la pesca esta noche A buscar hoy día su primer cubo, no, porque no ha capturado ni los conoce No los he visto más que en videos Ya, pues entonces hoy día vamos a buscar ese cubo de ley, aquí con el pana desde Venezuela ¿Todo bien chamo? Todo bien, todo bien Esa es chamo, Pila, Pila, congelar hoy día en esas aguas heladas hermano Así es Esa mis amigos, aquí estamos listando los equipos Porque estamos por irnos al agua, así que pilas y pendientes Que esto se viene lo bueno Y aquíitando te va, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Tu! La corriente está muy dura muchachos, cuando pare la corriente aquí una semana, ahí sí, pila, lo voy a montar a posar, así que pila, que esto sigue, pila, pila. Seguimos, seguimos, seguimos. La corriente está muy dura. 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 Vamos a ver. La corriente está muy dura. 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 La corriente está muy dura.